Muchas personas aficionadas al fútbol recordarán a Ciro Darino, un centrocampista argentino que vivió sus mejores temporadas en el Universidad y en la Unión Deportiva. De hecho, una vez retirado, se quedó a vivir en Canarias y ahora, en Tenerife, dedica su tiempo a una nueva pasión. Es Ciro Darino. Llegaba a la Unión Deportiva en 2005. El exjugador se abría camino en el equipo canario para regalar momentazos como este. De hecho, llegó en el año en el que Las Palmas subió a segunda A. Durante cinco temporadas vistió la camiseta amarilla, unos años que recuerda como los mejores de su carrera profesional. Fue una época muy bonita y posiblemente la mejor época como futbolista porque jugar en Las Palmas y esa afición, esa forma de ver el fútbol que tienen en Las Palmas, la verdad que te contagia. Tanto le contagió que tras su retirada del fútbol se quedó a vivir aquí en Canarias, aunque se mudó a Tenerife. No lo tomo como una isla rival, sino como ser parte de Canarias y la verdad que me han tratado muy bien desde que llegué, incluso sabiendo que había jugado en Las Palmas. Siempre han tenido un gran respeto y una gran admiración y la verdad que muy contento, la verdad que aquí se vive muy bien, se está muy tranquilo. El color amarillo lo sigo teniendo por dentro. En su vida sigue muy presente el deporte. Siempre me he cuidado con lo que es a nivel físico y sí que es importante mantener una buena forma física. Y con respecto a lo mental, yo creo que el fútbol me ha ayudado en todo. También le ayuda su nuevo hobby, el acrodense. Aquí lo ven practicándolo con Vicky, su mujer, que fue quien le animó a probar esta disciplina. Un día le dije, mira Ciro, ¿por qué no te animas? Porque hay pocos chicos. Y va, vamos, vamos, me animo, me animo. Y ya a partir de ahí lo vivimos como algo lindo, ¿no? Lo disfrutamos un montón. Empecé a ir a ver dos veces, bueno, hasta que hoy prácticamente no lo practicamos a diario, pero casi toda la semana sí que estamos entrenando. Entrenamos en el gimnasio, hacemos lo que aprendemos en ese día, venimos a casa, es como que queremos repetirlo, limpiar el movimiento para que después se hacemos un vídeo para nosotros. Porque realmente no nos dedicamos a esto, pero lo hacemos con esa pasión como si nos lo dedicáramos, ¿no? No deja de ser un deporte de riesgo donde hay que estar siempre bien asesorado y bien controlado porque en cualquier movimiento uno se puede hacer daño. Estamos jugando con pesos de 50, 60 kilos y claro, que uno lo dice, levantar una pesa de 60 kilos con una mano es muy complicado. Imagínense un cuerpo que se está moviendo y que no es estable, es bastante más difícil. Nos grabamos, nos vemos, mira, salió bien, salió mal. Lo disfruto más, es como que lo vivo. Y él también, él le pone todas las ganas. El acro dance es para pasarlo bien. Con mi mujer muchas veces nos divertimos y nos reímos. Ambos comparten esta nueva afición y aunque sean amateurs, ponen todo su esfuerzo para seguir mejorando la técnica. También para seguir compartiendo momentos juntos de la mano de la gran pasión de la pareja, el deporte. ¡Suscríbete al canal!